Y ahora sí, todo me sucede y ahora no Todo se me escapa porque a mí Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Ya no sé si a cierto me equivoco cada vez Si creo que he dado pasos al revés Si creo que todo vuelve a sufrir Si creo que todo pasa así que Que nada nos distraiga que no ve Cada vez ser feliz es para volver Seguir viviendo a veces por vivir Notando que falta algo en mí Y tanto me llevar para sentir Notas siempre te he buscado a ti Notas siempre te he buscado a ti Todo me sucede porque a mí Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Acierto y me equivoco sin sentir Me paso media vida sin vivir Pensando que faltamos siempre Y ahora sí, todo me sucede y ahora no Y todo se me escapa porque a mí Y ahora sí, todo me sucede y ahora no Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Y ahora sí, todo me sucede y ahora sí, todo me sucede Deporte a mí Deporte a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video